Hola, hola. Hola, hola Federico, hola Alejandra. Me va muy bien, muchas gracias. Un placer saludarlos y gracias por acercarme un poquito a mi querida Córdoba. Bueno. ¿Estás extrañando? A ver, ahí se notó me parece. Mira, se extraña muchísimo, o sea, yo estoy muy bien acá. Pero la verdad que bueno, uno extraña sus lugares, las personas, las costumbres, muchas cosas. Es algo que va a suceder siempre. Roberto, a grandes rasgos, resuminos, es difícil. La vida de esta mujer que estuvo casada con Mandel antes de que Mandel se viniera a la cumbre y cuya biografía vos novelaste y esa novela es un suceso también en España. Sí, bueno, la novela se llama Pasión Imperfecta. Acá tengo una copia de la versión española. Qué preciosa es. Y en realidad es la vida de ellos dos, porque yo empecé esta historia ahí en el castillo que ustedes estaban mostrando. Yo fui a la cumbre a presentar otro libro con algunos colegas y nos llevaron a un pequeño paseo el otro día y me llamó la atención ese castillo. Y ahí comencé esta investigación sobre este señor Mandel, del que ustedes ya han hablado bastante. Pero me preguntás por Gedi y la mano. A ver, Gedi era una jovencita súper dotada, nacida en Viena, también austríaca, igual que Fritz Mandel, que estudiaba teatro y estudiaba ingeniería. A los 16 años ella firma una película checa llamada Éxtasis, donde hizo el primer desnudo y el primer orgasmo en el cine. Estamos hablando de 1932. En 1933 se estrena esta película, lo cual fue un escándalo en Europa. Claro, imaginemos la época. Claro, en ese momento donde había, o sea, corrían otras reglas, otras normas sociales. La película esta fue un escándalo, pero a la vez este escándalo hizo que el nombre de ella fuera muy conocido y así llega a los oídos de Mandel. Mandel tenía, entre muchas propiedades, una mansión en Viena y en esa mansión, cerca de su fábrica, que era en Hirtenberg, en esa mansión él tenía un microcine y allí ve esta película. Él consigue la película y la ve y le gusta y la empieza a buscar. Le empieza a buscar a Gedi y pone todo su servicio de espionaje y de investigación que él tenía atrás de Gedi y la encuentra. Y finalmente la convence a ella, a sus padres, de casarse. Los padres lo ven con buenos ojos porque para ellos Gedi se estaba descarriando. El padre era bancario, era funcionario de un banco en Viena, el papá de Gedi, y no sabían qué hacer con esta niña tan rebelde que a sus 15 y 16 años ya tenía hasta relaciones amorosas donde se escapaba de su casa para tener aventuras con sus amigos, en general compañeros de la escuela. Bueno, este hombre Fritz finalmente se casa con ella, se van a vivir a un castillo en Salzburgo, allí ellos reciben a todos estos personajes que eran sus clientes, como Hitler, Mussolini, también el general Franco en algún momento. Él se hace muy amigo del general Perón, que en ese momento era coronel y era agregado militar de la Embajada Argentina en Roma. Ahora, Roberto, perdón, te interrumpo un segundo. No estamos hablando de un matrimonio por amor, fue un matrimonio por conveniencia al que ella termina ingresando casi por presión de su familia. Bueno, a ver, a ver, a ver, no todo es así directo. Blanco-negro. No, acá hay algunos grises también. A ver, ella era una chica súper dotada, muy inteligente, él también. A ambos les costaba encontrar a alguien que estuviera a su propia altura. Si bien la familia de ella estaba interesada en ese casamiento, y no por el dinero, era porque pensaban que él podía poner a Gedi en vereda, como se dice, entre ellos comienza a surgir una tremenda admiración. A los dos, te repito, les costaba mucho encontrar una persona que estuviera a su altura, con quien pudieran hablar, compartir, y que tuvieran intereses hasta similares. Mandel era todo un investigador, y Gedi también. Y ella era una... a ver, ella hablaba varios idiomas, y era una anfitriona perfecta. En ese castillo de Salzburgo, donde ellos vivían, el castillo estaba cerca de Múnich, estamos hablando de los años 30. Múnich estaba en Alemania, cruzando la frontera apenas, y ahí era la sede del partido nazi. Entonces, para ellos les resultaba muy fácil esta comunicación, y en ese momento Alemania compraba armas de contrabando. Entonces, bueno, era una situación que se facilitaba. Roberto, y la relación finalmente no dura mucho, la relación entre Gedi Lamar y Mandel, y termina mal, ¿no? Con Gedi escapando. ¿Estamos cuidando todo? Claro, estamos quemando la novela. Lo que pasa es que... No, por favor, la historia es interesante. Los detalles están en el libro. El libro ha llegado a Argentina de la mano de Penguin Random House, así que espero que lo vayan a buscar. Claro que sí. En España se ha agotado el libro. Estoy esperando que la editorial lo reimprima. Pero bueno, acá todo lleva su tiempo, ¿no? Me decías que termina mal la historia, termina mal y no tan mal. Él la mantiene encerrada por una cuestión de celos, porque ella tenía amantes, igual que él. Él la mantiene encerrada en su castillo, cada vez más encerrada. Le pone un haya que la controla en las 24 horas del día. Ella llamaba a ese castillo su jaula de oro, aprovechaba esos tiempos encerradas para estudiar. Y ella escapa por toda Europa y allí sube un barco con destino a Nueva York, donde conoce a Luis Mayer, que era presidente de la Metro Goldwyn Mayer. Y llega a ser... Ella se llamaba Heidi Kiesler y pasa a ser Heidi Lamar, la mujer más bella del cine. Pero además, como dijo Federico, ella fue la inventora del Wi-Fi, o por lo menos el sistema de comunicación en el cual el Wi-Fi, el GPS, el Bluetooth, está basado para poder funcionar. Ahora, Mandel tenía esta relación con el fascismo, por conveniencia, porque él no tenía ideología, su única ideología era el mismo. Pero a él lo persiguen para quedarse con su fábrica, cosa que finalmente consiguen. Pero también lo persiguen los aliados. Y le voy a contar esto porque es una cuestión muy curiosa. Y ustedes recién hablaban de por qué no se habla mucho de Mandel en Argentina. En realidad, Mandel fue uno de los factores del desarrollo metalmecánico argentino y el desarrollo de fabricaciones militares. Y la fábrica de armas en Argentina le debe mucho a este señor Mandel. Pero ¿qué pasa? En aquel momento, en la posguerra, donde Argentina había apoyado al eje, a los nazis, a Japón, a Italia, a la Italia de Mussolini, en aquel momento ellos veían con muy malos ojos que Argentina sea un fabricante de armas. Argentina, al terminar la guerra, era potencia económica, estaba dentro de las diez economías más grandes del mundo. Y este Mandel sabía esto y comienza a desarrollar toda esta industria. Y los aliados temían que en Argentina se fabrique la bomba atómica, porque el general Perón, una vez que asume, trajo un par de científicos. Entre muchos criminales de guerra llegaron al país algunos científicos. Uno era Kurt Tank, que fabricó el Pulki, en la fábrica de aviones. El otro era un señor Richter, que iba a armar la bomba atómica en la isla Huemul, lo cual finalmente fue un fraude. Pero los aliados no sabían que era un fraude. Y bueno, yo investigo mucho para las novelas, entrevisto testigos, entrevistado a los hijos de ellos, accedo a muchos archivos. Y tengo archivos de la CIA, donde dice que para eliminar el crecimiento de la industria armamentística argentina, hay que neutralizar a Fritz Mandel. Y los aliados lo persiguen y piden su captura internacional, le embargan bienes en el exterior, fuera de Argentina. Pero la relación entre ellos se viene. Ahí sí no les voy a contar qué sucede. No, perfecto, claro. Que vayan a buscar el libro. Hay que leer la novela. Ahí Henry Lamar tiene una participación muy grande porque la relación entre ellos siguió prácticamente toda su vida, a pesar de estas situaciones, marchas y contramarchas. Ellos siguieron siempre. Yo tengo cartas entre ellos que me han facilitado, la productora de un documental que hicieron sobre ella en Estados Unidos. Y las cartas llegan prácticamente en 1970. O sea, y Fritz falleció en 1975. Y Henry falleció en el año 2000. Qué bien interesante. La verdad es increíble, sobre todo por la época en la que estamos hablando, en la que sucedieron estos hechos y que tiene mucha vinculación con nuestra historia también. Vos continuamente estás, como se dice ahora, linkeando con parte de nuestra historia tan importante que es necesaria conocerla, si no, no la podemos reconstruir. Sí, como todas las cosas, hay partes de la historia que están en la superficie y hay otras partes que están un poco más ocultas. Y el trabajo de algunos escritores, por lo menos los que escribimos novelas históricas, que están basados en casos reales, así como hago yo, es un poco desentrañar eso, ver qué hay debajo de la superficie, ir desenrollando este ovillo hasta llegar al núcleo de la cuestión. Es algo que a mí me apasiona hacer, así que yo desde aquí les agradezco por poder compartir esto, ¿no? Qué hermoso. Roberto, te felicitamos, te felicitamos por el éxito, por tu trabajo. Te mandamos un abrazo enorme a la distancia y avisa cuando estés de visita por Córdoba. Cuando vengas por acá. Sí, yo voy a tratar de ir lo más seguido que pueda, porque como le dije al principio, extraño mucho. Les agradezco la nota. Un saludo desde aquí a todos los cordobeses, de corazón. Y ni bien esté por allá, sí, yo me comunico y de algo vamos a conversar. Seguro, siempre hay cuestiones interesantes. Ninguna duda de eso. Gracias, un saludo enorme. Gracias, Roberto. Qué lindo. Un abrazo, un abrazo. Qué hermoso.